En los últimos tres años, el Ayuntamiento de Veracruz ejerció 111 millones 300 mil pesos en el equipamiento y adquisición de vehículos para la Policía Estatal. El alcalde Ramón Pogil aclaró que fue una conjugación de recursos propios y del fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de seguridad pública. Se ha traducido en una inversión y en un equipamiento histórico para las fuerzas del orden. Incluye 54 vehículos entre pick-ups, autopatrullas, motopatrullas, el centro integral de seguridad pública que se construyó dentro de estas instalaciones, los siete subcentros, además de acciones específicas como la prevención social de la violencia y la delincuencia, capacitaciones, evaluaciones de control y confianza a los elementos de seguridad. También se avanzó con la homologación de salarios de la Policía como una forma de incentivarlos a continuar desarrollando su labor a favor de los veracruzanos. Como parte de la labor, autoridades municipales y estatales entregaron equipo a la Policía Naval. En total invirtieron 17 millones 200 mil pesos. Dentro de esta entrega estamos incluyendo ocho patrillas pick-ups, 16 motocicletas de doble propósito, uniformes para los elementos de seguridad, equipos radiobase, radiomóviles y radioportátiles como parte de la Red Nacional de Telecomunicaciones, así como también hacemos la entrega de equipo de cómputo e instalaciones de torres arriostradas en cada uno de los siete subcentros de seguridad pública que contamos ya en la ciudad. Como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se capacita constantemente a los elementos. Con imágenes de Boga Reyes, para Dei Noticias, Laura Morales.